hola amigos cómo están miren llegaron estas botas y se les moló el contrafuerte se les moló el contrafuerte yo desarmé una pero por acá por dentro para enseñarles hay que hacer algo así más fácil ya les solté este es el contrafuerte este es el contrafuerte de este pie vamos a dejarlo junto con el zapato cómo lo hice cómo lo saqué eso es lo que tienen que ver ahora algunas veces se hace así otras veces se despega de acá y se trabaja por dentro después se vuelve a armar esto se pega la suela y ahí queda listo pero de esta manera al trabajar por dentro es más rápido se lo pueden se pueden hacer en el mismo día el mismo día se puede hacer pero esperando unos días más siempre tienen que dejarlo después uno lo toma y lo hace en el día en caso tengan que hacerlo rápido rápido en el mismo día se puede hacer aquí estoy despegando el catalanero ese es el forro está nuevo no está roto pero el práctico se molió ahí está todo molido vamos a levantar la plantilla con el mismo destornillador de paleta se levanta la plantilla y tienen que tratar de despegarlo de fábrica no viene muy bien pegado así que es fácil hacer eso así que no se asusten todo lo que les enseño yo funciona tienen camión ahí está el camión ahí está el camión después colocan todas las piezas que tienen pero no es necesario ponerle camión a estos son tacos bajos así que no si no lo colocan o está quebrado no importa lo dejan así nomás los tacos más altos esos tienen que ir fiarro para que no se doble esta suela es firme miren salió solo el contrafuerte es una tela con plástico pero el plástico se quiebra no es como los que tenemos acá eso es lo que le vamos a cambiar ahora y lo vamos a hacer por dentro porque van a venir a las 6 de la tarde a buscarlo así que me quedo un par de horas para terminar estoy sacando los restos del molidillo que queda dentro entonces preparemos el contrafuerte ¿cómo se hace? es lo que tienen que ver ahora esta es la tela preparada que venden esta es la tela preparada que venden aquí marcamos lo que vamos a cortar y vamos a dar un poquito más porque hay una parte que va a doblar hacia adentro y esa la veo que está corta entonces me sirve de guía esto hay que dar la forma todavía para eso necesitamos una horma una horma o con la manito también le pueden dar la forma y diario si es que no tiene no hay que cortar dos de estos después que esté listo el contrafuerte un dedo más vamos a a marca algo así como un dedito más y a eso le vamos a hacer pinzas pinzas para que se doble estamos preparando el contrafuerte así está bien aquí tenemos dos formas de hacerlo le aplicamos solvente esperamos un ratito y le aplicamos pegamento y lo ponemos adentro y de ahí pegamos el forro y todo eso y buscamos una horma le metemos una horma y lo acomodamos y lo otro es darle la forma con la horma y con con la llama del fuego darle la forma del contrafuerte y de la forma como es mejor lo vamos a hacer como le expliqué primero lo vamos poniendo y ahí después le damos la forma si no tienen la norma le ponen le ponen en diario así me olvida que hay que descarnar acá el descarnado que les digo yo es rebajar la orilla para que eso no moleste en algún momento no moleste estamos trabajando por dentro de la bota pero hay otras que hay que desarmarlas por eso son de tinta a medida que llegue un trabajo así les puedo ir mostrando y enseñando pero ahí ustedes me dicen si quieren seguir viendo cambios de contrafuerte ya han visto contrafuerte que se hacen encima otros que se levantan en el forro contrafuerte de zapatillas ahora el contrafuerte de esta bota de reno esta bota de reno baja ahí está listo la orilla le vamos a aplicar el solpente esto lo va a dejar más blandita para que tome la forma que tiene dentro ahí ven ahí está listo entonces vamos a aplicarle pegamento a la bota con cuidado ahí para no manchar el cierre y le aplicamos por dentro debajo del forro se levanta el forro de sorrio más pegamento toda la parte que va a ir pegada al contrafuerte ahora le aplicamos al contrafuerte aquí está más blandos, miren aplastadito aplastadito para que se tira ahí está entonces ahora es un poquito estrecho esto porque está el cierre ahí topando abrimos bien eso antes que se seque porque esto se ve después que se queda pegado tomamos la forma esa es la mitad que vamos a ocupar y localizamos esto una parte en el talón y la otra que baje a hacer la plantilla ahí les voy a mostrar pero hay que ponerlo así cuando está fresco hay que ponerlo ahora ahí sintiendo con las manitas lo acomodo miren ahí vean el contrafuerte adentro esto está hablando todavía está hablando ahí dobla hacia la plantilla yo le voy a poner un refuerzo más pequeñito en la parte de atrás igual que las zapatillas que se fueron a Colombia para que esto le dé más firmes porque puede que la persona no baje el cierre y se las coloque así entonces está haciendo mucha fuerza detrás el contrafuerte por eso lo rompió ya tenemos uno puesto vamos a ponerle al otro este es el otro amigos es bueno ir viendo dos veces lo mismo para que aprendan aquí está el pegamento vamos a esparcirlo atrás cuidadito ustedes no tienen urma nada lo pueden hacer así después le hacen la forma con el papel vayan viendo los pasos si no le ponen una urma la urma no importa que sea de otro número más chico tiene que ser así o del mismo número la pueden correr hacia atrás y ahí toma la forma de la del contrafuerte también se pueden hacer afuera ya les he enseñado eso en la cocina se calienta y toma la forma después uno lo pega nomás también se puede hacer aquí lo estamos colocando así en bruto en forma blanda así y tome la forma después vamos a pegar ahora en el momento abrimos esto calculamos donde va el cierre más o menos así y esto tiene que quedar atrás una parte hacia la plantilla la otra hacia arriba abrimos bien esto para que no se ensuce y lo ponemos esto cuesta un poquito más porque se pegan estas cosas pero como está fresco ustedes lo ordenen mirense las manitos para que no se les pegue a ustedes pero como el pegamento se aplica en un puro lado entonces no hay problema cuando se pegan en la parte de adentro hay que acomodarnos ahora acomodar y fijarse miramos hacia adentro se está doblando hacia la plantilla está hacia arriba miren no doblan hacia la plantilla tengo que tirarla para abajo bien amigos ahí quedó acomodadito esto hay una parte que cubre hacia abajo y hacia arriba vamos a ver el otro ahora aquí tengo hechos los rostalanes que van a ir atrás estos van a ir de refuerzo porque este material es para las puntaduras y yo lo ocupo para contrafuerte en este caso lo voy a hacer doble si compro el de contrafuerte no me va a servir para las puntaduras entonces como es más las puntas que hay arreglo compro este el otro es muy grueso muy tieso mejor así cuando es necesario le pongo así cuando no uno solo ahora vamos a aplicarle pegamento adentro tenía una mugrecita ya tienen la idea si lo hacen con uno queda bien igual hago una tela de mezclilla y preparan el líquido que yo les enseñé a hacer están los datos ahí todo como se hace en la plataforma de YouTube está todo como lo pueden hacer ahora si tienen para comprar este material viene hecho no les voy a echar nada de solvente sin más porque es cortito esto que se adhiera con el mismo pegamento y el solvente que tiene adentro que se ablande ahí lo acomodo ya lo puse ya miren ya tiene una firmeza justo en la partecita de atrás ahora le colocamos al otro después pegamos el forro ahora tenemos que pegar el forrito dentro están las dos ahí uno está sin solvente el otro con solvente esto que hago yo son ideas mías los maestros no lo hacen así ellos desarman la suela abajo lo abren por abajo buscan una horma y ahí hacen el molde pero eso demora más y no va a estar para el mismo día van a trabajar de más también cambio así lo hacen más fácil aquí le aplico el forro para que no se lo despegue que quede firme después hay que acomodarlo ahora en el momento que se seca esto se le va a pegar aquí hay que ordenarlo entre las manitos que se deslice y lo van acomodando da poquito da poquito da poquito y entonces las manos un poquito se pega bien acomodadito todo dentro ya después que tengan pegado el forro hay que pegar la plantilla tal como venía antes lo aplican pegamento y colocan todas las piezas adentro y lo apretan pegamos la base de la plantilla ahora para pegar la plantilla y no se ensuce el talón le presionamos hacia adentro que se doble miren que se doble que se doble y bajamos en punta en picada hacia el fondo porque si lo bajan así van a ensuciar toda la todo el chiporro y ahí hay que acomodar ahora aplicamos un poquito de aire lo llenamos con diario y lo dejamos ahí quietito ahí lo puse en la cámara de aire y mientras tanto termino este otro enderezamos el forro bien enderezadito ahí para que no se ensucie y el otro se está secando terminamos este y les muestro el otro como está quedando esto es rápido cuánto pueden cobrar por esto ocho mil pesos diez mil pesos seis mil pesos ahí ustedes tienen que ver donde tengan su puesto de trabajo lo que es bueno que pregunten por ahí las reparadoras es que lo hacen pero más o menos eso es lo que les puedo cobrar aquí ya tenemos todo pegado vamos a ponerle la cámara de aire y vamos a sacar el otro miren si tienen una horma le ponen una horma ahí está la horma está todo pegado adentro ahora que tome la forma tranquilamente con el con todo lo que le hicimos pegamento solventes no tuvimos que despegar la suela ahí está tomando la forma de la horma ahí está listo es el molde si tienen diario con diario si tienen horma con horma si no es del mismo porte la tiran hacia atrás le ponen diario y la apunta así y ahí la acomoden y que se seque vamos a ponerla en el aire caliente por un ratito más ahí saqué la otra ven de que está hablando miren limpiamos un poquito los rostros de pegamento esto es el reno revisamos que no esté con pegamento por ahí no esta es la horma que le vamos a poner es como del puerto son hormas de bota esta se desarma así no me gusta mucho pero la engrasé porque estaba dura hormas antiguas ahí va ahí se desarticula le eché aceite la vamos a limpiar un poquito y esto se mete adentro de la bota la metimos adentro de la bota con cuidadito para sacarlas hace lo mismo hay que desarticularla ahí llega el fondo tiramos suavemente esto hacia arriba esta horma es así las otras se abren hacia el otro lado esta es la primera vez que uso esta horma me apreté el dedo el otro día así que le estaba haciendo el quito ahora hay que meter el destornillador en el agujerito aquí en ese agujerito que se ve ahí 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 está el fierro y ahora hay que echarla hacia allá volverla a su posición ahí sí volvió a su posición ahora hay que acomodarla bien hay que acomodarla bien darle la forma aquí con la forma subamos el cierre ahí está ahora esperamos que vuelva que vengan a buscarla a las 6 de la tarde le vamos a aplicar un poquito de calor para que se seque si no va a costar que se seque así en forma natural es para el otro día cuando tenemos que apurarla es con calor amigos ya le saqué la horma esto fue lo que le cambiamos al contrafuerte ya vieron como lo hice se los voy a mostrar así queda todavía no son las 6 van a venir a las 6 a buscar lo que ahora es son las 4 días cuesta en 2 horas todavía ahí está el contrafuerte se aceleró el proceso con el calor y esto ya está durito de aquí a las 6 va a estar mucho mejor el otro ya tiene la forma de la horma ustedes le tienen que dar la forma así que con el diario y la manito ahí está el trabajo está cambiado el contrafuerte por dentro ahí me avisan si quieren seguir viendo estos tipos de arreglos son comunes que lleguen ahí está amigos el cambio de contrafuerte está listo así nos quedó está listo para la entrega ya les enseñé como se hace amigos hasta el próximo video